Este operativo que ustedes han hecho han sido de gran ayuda para todos nosotros. En medio del repunte que ha tenido la influenza en las últimas semanas, el grupo S&N realizó operativo médico en Jaina, donde asistieron de manera masiva residentes de este municipio para consultas y vacunarse contra este virus. Médicos participantes en el operativo dijeron la asistencia fue mayor en pacientes que presentaron síntomas de virus gripales e influenza. La complicación mayor que han venido por la cual están aquí ha sido el resfriado común. Los pacientes que hemos visto han sido por esa inquietud. La más demandada ha sido la influenza. Por cuestiones del brote que hay actualmente, esa es la que más las personas han venido solicitando. El medicamento más demandado en el día de hoy, ¿cuál usted podría decir que ha sido? Antigripal y medicamentos para dolor, la colchicina alfa también, para asuntos de dolores del COVID, lo han prescrito mucho. Marisol Arias, quien tiene tres pequeños y dos de ellos presentan síntomas gripales, asistió la mañana de este sábado para vacunarlos y en busca de medicamentos para el tratamiento. Por gripe, tiene una gripe bien fuerte, un pecho que no se le quita. Hay uno que tiene una bolita y me dice que le duele. La consulta oftalmológica tuvo gran demanda, sobre todo en personas de mayor edad, que en su cotidianidad no pueden asistir a atenderse por sus bajos ingresos. Yo vine a atenderme la vista, porque yo leo la palabra y no la veo, porque yo tuve que comprar una lentilla, pero ya no me sirve. Y estaba loca, podía un oculita, pero no podía, porque no tenía dinero. Cada vez que hacemos una jornada, por lo regular, desde muy temprano a la mañana, las personas vienen a buscar del servicio. Aparte de la consulta que hacemos de parte de la Fundación Oviedo para este proyecto de Hasbún y Doña Alicia, también entregamos los lentes, que tienen un costo muy elevado para muchos pacientes, y también los medicamentos. Otras áreas que también fueron atendidas son la pediatría, psicología, cardiología, con la participación de la Óptico Oviedo y Genéricos Alfa. Comunitarios que asistieron este sábado en busca de atención médica, expresaron su agradecimiento. Esperando que ya siga haciéndolo, porque aquí se necesita, porque este barrio necesita ese operativo médico, porque muchos no podemos ir al médico. El presidente y la vicepresidenta del grupo S&N manifestaron la satisfacción de poder realizar esta labor social en zonas vulnerables. Para nosotros es devolver un poco de lo que nos ha dado la gente, como medio de comunicación, todo el apoyo que millones de dominicanos siempre nos sintonizan. Realmente, como siempre, se ven tantas necesidades y se ve a tanta gente buena que no tiene los recursos y que vienen y reciben aliento, reciben un poquito de salud y se van contentos. Y por lo menos si podemos aportar ese chin, como decimos popularmente, ese granito de arena, yo creo que hacemos y devolvemos un poco a la comunidad. El año próximo continuarán con esta acción para el bien social. Además, se expanderán para llevar este operativo médico a otros rincones del territorio nacional. Ana Paula González, Noticias S&N.